¿Qué es la vida de la familia? Yo era un bicho raro, era la hueja negra de la familia. No era posible entendernos. A mi padre le hubiera gustado más que yo hubiera tenido una vida normal. Eso seguramente, con toda seguridad. Dejo. Hubo una vez una mujer diminuta, infinitamente joven, hija de un país anónimo, que llegó a Canes, 1959, el festival de cine más importante del mundo, con una película debajo del brazo, una película en blanco y negro, y una noticia que sorprendió a toda Venezuela. Esa joven había ganado el premio de crítica en el festival de Canes con Araya, su modesta película. ¡Gracias! ¡Gracias! Imagínate todas las imágenes que nosotros tenemos dentro de nosotros, que el cine te ha dejado, de películas muy importantes que se han quedado dentro de ti. Ya el mundo no es lo mismo desde que existe el cine.